Y vuelven Leo Rodríguez y su orquesta Quiero saber todo de ti, quiero saberlo Entre mí y yo no he de existir ningún secreto Quiero saber todo de ti, quiero saberlo Es importante compartir lo más pequeño Y estás seguro que eres mía y permitir que te me ha de expresar Si sale de tus labios, nada me hiere Quiero saber si tú me quieres, o a otro amor prefieres Te doy toda mi vida sin todo Quiero saber si otros amores han marcado tu vida No crees que un mundo nuevo compartamos Quiero saber todo de ti Quiero saber todo de ti, quiero saberlo Algún recuerdo tierno de otros amores Quiero saber todo de ti, quiero saberlo Es buen principio para amarnos profundamente Y evitarlos algún daño, que puede herir mis sentimientos Quiero saber todo de ti, quiero saberlo Quiero saber si tú me quieres, o a otro amor prefieres Te doy toda mi vida sin todo Quiero saber si otros amores han marcado tu vida No crees que un mundo nuevo compartamos Quiero saber si tú me quieres, o a otro amor prefieres Te doy toda mi vida sin todo Quiero saber si otros amores han marcado tu vida No crees que un mundo nuevo compartamos Escucha, escucha, para cuando amo Quiero saber si tú me quieres, o a otro amor prefieres Te doy toda mi vida sin todo Quiero saber si otros amores han marcado tu vida No crees que un mundo nuevo compartamos No crees que un mundo primero artık No crees que un mundo nuevo No crees que un mundoAMO